¡Suscríbete! ¡Suscríbete! La que vivía de gigajas y de solas de amor Mírame tan rica, queridíssima, linda, pelotzo, cuerpacho Sígueme los pasos, mírame divina, bellísima, fina Cuerazo, curacho, los tengo dominados ¡Es tan mala! ¡Es tan mala! ¡Abrónse perras! Llegó la mera, mera, el alfa de la noche El top de las encuestas que me ves, que me posas Si yo inventé esas cosas y todo se me dio Girando en un tacón, ¡háganse perras! Llegó por quien lloraba, la que barré muy bien Pero con la mirada, yo coqueta, morena, mulata, rubia y alta Bruja y hechicera, yo soy lo que yo quiera ¡Escándalo! ¡Escándalo! No, no era yo La que lloraba, valgamente, abandonada en un rincón No, no, nunca fui yo La que vivía de viajas y de sobras de amor Mírame tan rica, querísima, linda, pelazo, cuerpazo Síganme los pasos, mírame divina, bellísima, fina Cuerazo, culazo, los tengo dominados No, no era yo La que lloraba, valgamente, abandonada en un rincón No, no, nunca fui yo La que vivía de viajas y de sobras de amor No, no era yo La que lloraba, valgamente, abandonada en un rincón No, no No, no, nunca fui yo La que lloraba, valgamente, abandonada en un rincón